El periodista Marvin Rojas pregunta sobre la peligrosa situación de los residuos sólidos en Costa Rica. Durante años, los gobiernos nos han contado una historia sobre la protección del medio ambiente que no habría sido tan sincera. La ministra de Salud, doña Mari Munibe, explica detalladamente la situación en que se encuentran los depósitos de residuos sólidos y también las políticas que plantea el gobierno para solucionar este tema. Es esperanzador poder comprobar que los ministros dominan la problemática de sus sectores y la conocen bien. Uno recuerda a los ministros de antaño, quienes en contadas ocasiones rendían cuentas por su trabajo y con tristeza podríamos decir que los que fueron más conocidos se hicieron famosos por tener denuncias. Vean el video y juzguen ustedes mismos. Hay una situación con el Parque Ambiental Axarí en el Guaso de Axarí. Estuvimos por ahí hace unos días y lamentablemente el tema de contaminación es terrible. Esto de parque tecnológico, lo que menos tiene es parque tecnológico. Y la pregunta puntualmente es, desde su posición como presidente de los costalicenses, ¿cuáles acciones se tomarán para iniciar las correcciones de omisiones que por años los gobiernos anteriores han hecho con el problema del manejo de los residuos sólidos, entendiendo que EBI no es sujeto de contratación pública debido a los constantes incumplimientos que han habido? En el ambiental yo creo que el manejo de los residuos sólidos en Costa Rica es quizás, posiblemente, la deuda más grande que tenemos con el país. Aquí tengo a la ministra de Salud, que es la rectora. No sé si don Franz quiere arrimarse, porque él también tiene influencia. Cuéntenos, señora ministra, ¿qué estamos haciendo? Vean, tal vez para poder contextualizarlos un poquito. Hay una ley que es la 8839, que lo que hace es garantizar que todas las personas nos gusten de un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, y sobre todo que no tenga todo lo que usted mencionó. Desafortunadamente, lo primero que tenemos que hacer es evitar la generación de residuos. Lo primero. Y todavía esa cultura no la tenemos. Y voy a poner nada más el marco que es este. Los residuos orgánicos son un 50%. Los residuos orgánicos, los residuos valorizables, que son los separables, son un 30%. Y los que tienen que ir a un relleno son un 20%. ¿Qué es lo que sucede en este país? Que solamente un 9.6% es lo que se hace para poder valorizar los residuos. De ahí que tenemos un gran problema y un gran reto. ¿Y por qué, señor Presidente? Tenemos ocho rellenos sanitarios en el país. Ocho rellenos sanitarios. De los cuales tres están, digamos que en números rojos, en cuanto a la capacidad y limitación de recepción. Y de esos tres, dos están pidiendo un permiso de ampliación. Y uno, lo tenemos abierto por un tribunal contencioso administrativo, el cual ya, digamos que no tiene opción de continuar la apertura, pero estamos en los análisis y ver la respuesta del mismo, porque puede ser por una medida cautelar. ¿Qué quiere decir eso? Nos encontramos en una situación crítica, que nos pone en una situación país compleja, en donde debemos promover la inversión, y sobre todo las empresas públicas y privadas, con nuevas tecnologías para poderlo manejar. ¿Y por qué? Aunque el Ministerio de Salud es el entre rector, señor Presidente, tengo las competencias muy bien delimitadas. La parte de monitoreo, evaluación, control y direccionamiento lo tiene el Ministerio de Salud. Pero la parte de autorización del desarrollo de tecnologías alternativas, establecer convenios con las empresas, el fijar las tasas, impulsar los sistemas, prevenir, y todo esto es competencia del gobierno local. De ahí que nosotros estamos haciendo la gestión de actualizar los reglamentos, tener una política pública para poderlos apoyar y acuerpar, tener drones para realmente fiscalizar cuánto tiene que tener un relleno y que no nos digan así, calculamos que no. Ahora, toda esta semana, por cierto, están actualizando todos estos metros cúbicos para ver cuánto tiene de vida útil estos rellenos. Y eso nos pone en una situación crítica, pero las competencias son limitadas. Por eso, a usted no le dan todos los instrumentos requeridos, punto. Está compartiendo responsabilidades, ese es nuestro régimen con los gobiernos municipales. Yo les había pedido a don Francia, a usted, a un equipo multidisciplinario, que me presentaran la estrategia, ¿verdad? ¿Cuándo sale eso? Ya le presentamos la preliminar. Ahora creo que el 4 de diciembre tenemos la reunión para presentarle, digamos que, las correcciones que usted nos mandó y una vez que usted nos diga, listo, ya la podemos lanzar. Entonces, en enero o febrero del año entrante, así como decimos, con la caja, con la ruta fiscal, con educación, etcétera, vamos a presentarle al país y a la Asamblea Legislativa, ahí es donde no perdemos el optimismo, que nos apoyen, los cambios legales y operativos que se ocupan, para ya dejar esto arreglado de una vez por todas. ¿Verdad? Sí, ya tenemos los reglamentos. Manténgase sintonizado, don Marvin. Esto es un tema que nos ha llevado mucho tiempo, porque, como dice la señora ministra y vicepresidenta, hay muchos cocineros en la cocina y poco material con que hacer ese plato, pero ya, ya, ya lo está en el horno. Muchas gracias. ¿Tiene preguntas del mismo tema? Sí, señor. Don Rodrigo, ¿recibiría usted alguna comisión de vecinos de la localidad o visitaría usted el lugar para que conozca un poco más a fondo el tema? Sí, es cuestión de verlo con el horario. Usted vio el conocimiento enciclopédico que tiene la ministra sobre el tema. Ella le puede dar a usted metros cúbicos, capacidad de absorción, lixofixados, ¿cómo se llama? Lixiviados. Lixiviados por kilómetro recorrido. Es conocimiento enciclopédico. Yo le digo la Google de sus temas. Si hace falta, técnicamente no hace falta que yo vaya. Si hace falta para enseñar apoyo político, lo consideraría. Pero sí, es un tema que ha llevado un mapeo muy detallado. Los felicito, colegas. Qué lindo es llamar a alguien y que tenga todos los datos así, ¿verdad? No fue que usted le mandó la pregunta antes, ¿verdad que no? Porque ahorita empieza ahí la gente a decir ¡Ah, no, se ponen de acuerdo! Suscríbete, comparte el video, comenta y deja tu poderoso like. Muchas gracias. Gracias.